Bueno, buenos días, vos días. Estamos en Ourense, que es oro, es la ciudad oro. Bien, yo voy a pedir que se apaguen las luces, porque tengo ahí un PowerPoint que he preparado para vosotros. Bien, lo primero que quiero deciros es que para mí es un placer estar aquí, compartir con vosotros que sois la sangre de este cuerpo, que es el Camino de Santiago. Nosotros somos una gran familia y para mí es un honor estar aquí y daros esta charla. Queridos peregrinos y peregrinas, lo hago políticamente correcto, ¿eh? Para mí es un placer estar aquí hoy en este XIII Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, dedicado a Caminos de Santiago, Caminos Culturales, una mirada a Europa, para presentaros esta ponencia sobre la Vieira, que es también como nuestro icono, nuestra marca, nuestro símbolo, la famosa venera jacobea y símbolo de la peregrinación a Santiago. Agradezco muy especialmente a los organizadores, evidentemente a José Antonio Quintas Vázquez, yo no me he puesto hoy el sombrero con la Vieira, pero bueno, podéis imaginarme con el sombrero, por reunirnos hoy aquí y felicito sobre todo también a la asociación Camino Mozara, Bebiada Prata, Ourense, por la labor que ha llevado a cabo estos días y que ha tratado a la gente muy bien y nos ha agasajado como si fuéramos aquí invitados de honor. Bien, hoy, como sabéis, es 23 de abril, que es el día de otro santo, competidor de Santiago, otro santo ecuestre, que es San Jorge, y sabéis que por lo tanto es el día del libro. Y voy a empezar un poco con esta idea, ¿no? Si nos sumergimos en la bibliografía, en busca de un libro sobre la Vieira, la Venera, este, el famoso Pecte Maximus, este molusco que se encuentra en las costas atlánticas desde Noruega hasta las Islas Canarias, veremos que tampoco nos vamos a encontrar con una gran bibliografía, esto lo comentaré, ¿no? De todas formas, voy a tomar una frase que me parece genial, que lo tengo aquí, de Manuel Rabanal, y es uno de los milagros del Camino de Santiago, pienso, que son dos palabras de dos campos semánticos totalmente distintos, que es Vieira, que viene de, o Venera en castellano, que viene de Veneria, la concha de Venus, se junta con otra palabra, que es Vieiro en gallego, que viene de vía, que viene de camino, ¿no? Esta es la maravilla de la Vieira, y por eso la Vieira desde el primer momento es como un esquema, es una mano, dice el Calixtino, pero nosotros ya la hemos interpretado que son los Caminos de Santiago, actualmente desde el siglo XX. Bien, os decía que si miramos un poco, si uno tiene que preparar una conferencia sobre la Vieira, se encuentra que tampoco tiene tanta bibliografía, o sea, es como, no bibliografía específica, no hay muchos libros que uno pueda acudir. Y lo que se encuentra es que la mejor monografía que se ha hecho sobre ese tema, si alguien algún día quiere dar una conferencia a la Vieira, es un libro que está en inglés, que es un libro que hizo unos competidores nuestros, que es la Shell. Es así. La mejor compañía, o sea, la mejor, una empresa lo pagó. El mejor libro sobre el tema no se hizo en el ámbito jacobeo, lo hizo la compañía inglesa fundada en 1891 para el comercio y transporte de queroseno desde Oriente a Occidente por un tal Marcus Samuel en Londres. Me hace gracia porque yo no sabía nada de la historia de esta compañía. Esta compañía originalmente era un pequeño negocio, en realidad, de que vendía conchas, traía conchas, traía conchas de Oriente, y que después se transformó en esta compañía que hoy en día, bueno, sabéis que es una de las multinacionales más importantes, que es la Shell Transport and Trading Company. Bueno, si os metéis en la página de la Shell, pues ahí tenéis que esto de la vieira en amarillo, y el amarillo, pues ya la Shell hizo, fijaos, la evolución del módulo. Y la maravilla es que en el año 57 se publica este libro sobre la vieira, estudios sobre la vieira y sus influencias en la humanidad, que tiene de los mejores artículos que se han hecho sobre este tema. Es un libro precioso, fijaos la encuadernación, es una maravilla, y yo que lo conocía, pues tuve la suerte una vez en una biblioteca de viejo de comprarlo por una libra, porque está totalmente descatalogado, o sea que si a alguien se interesa, se puede conseguir todavía muy barato. Bien, ese libro es un libro muy importante, porque es un libro donde uno puede encontrar, pues un poco, qué era esta venera en el mundo antiguo, cómo está relacionada con la idea de la regeneración, cómo el Camino de Santiago va a hacer suyo esta insignia, y ahora hablaremos que es una insignia para un peregrino, y incluso habla de algo muy interesante, que es cómo también ha pasado a los apellidos y a la heráldica. Un poco en Inglaterra hay muchas familias con el Shell, y en España, y en Portugal, y en muchos lugares del mundo. Yo tuve la suerte en el 2007 de que la Junta me encargó un libro, que no es un libro que se venda, es un libro de protocolo, en el cual yo me metí en ese tema, pero no con la dimensión que había hecho la Shell en el año 57, una cosa más centrada en la ciudad de Santiago de Compostela, en cómo había nacido este símbolo jacobeo, y cómo marcaba un poco la imagen de la ciudad de Santiago. De hecho, cuando llegáis a Santiago de Compostela, pues uno va a la catedral y va a rendirle homenaje al apóstol Santiago, pero también se encuentra que esta ciudad es la ciudad de las vieiras, no solo porque se comen, sino que las casas, como sabéis, están llenas de estos símbolos jacobeos, que lo que quiere decir es que son casas del cabildo de Santiago, es el símbolo del cabildo de Santiago. Cuando veis una concha en una casa compostelana, quiere decir que es propiedad del cabildo de Compostela. Bien, en el año 93, se hizo el primer congreso internacional de estudios jacobeos, y ahí sí que encontramos un artículo específico sobre el tema de la conquilla, que lo hace una profesora italiana que se llama Patrizia Castelli, y ella propone una teoría, y es la cual quiere ligar, ahora entramos en el tema de las interpretaciones, la idea de la concha con la idea de que ya en la antigüedad la concha está relacionada con la idea de la regeneración. O sea, la concha es como la regeneración en la vida. Es un artículo en el que ella rescata muchas representaciones de la antigüedad y quiere ligar esta imagen que había en el mundo antiguo con la utilización de esta concha jacobea. Yo pienso, en cambio, que esa transformación de concha en un elemento muy simbólico, porque realmente esto que parece un souvenir es algo muy simbólico, tiene mucho que ver con los orígenes del cristianismo. En todo el mundo cristiano, en el mundo del palo cristiano, nos encontramos continuamente en la imagen de la concha. La imagen de la concha es una imagen que evidentemente viene del mundo antiguo, pero que está ligada con el agua, está ligada con la regeneración. En las iglesias el ábside tenía conchas, los sarcófagos, que son los sarcófagos de la resurrección, tienen conchas. Es decir, la concha es un elemento muy simbólico ya desde la época palo cristiana. Entonces, bueno, ahí digamos que ahí tenemos mucha cosa. En todo caso, es un misterio, no tenemos un texto, de por qué la concha llegó a ser el símbolo jacobeo. Posiblemente eso va a suceder a finales del siglo XI y principios del siglo XII. Es decir, estamos en un momento, después se habla de un momento histórico, estamos en el inicio de la gran era de oro del Camino de Santiago, y ahí Santiago está luchando por convertirse en lo que se llama una peregrinación mayor. Claro, Santiago era como un parvení, era como un nuevo rico. Era una ciudad que pretendía ser una de las metas de peregrinación del mundo cristiano. Tenía competidores muy fuertes, de mucha más solera, que era Jerusalén y Roma. Jerusalén y Roma no tenían nada que demostrar. Santiago tenía que demostrarlo todo. Y quien haya estado detrás, no sabemos cómo fue, si fue una cosa, si fue el Cabildo de Santiago que decidió dar la concha, si las conchas eran un souvenir que se convirtió en un símbolo, pero en todo caso, en ese proceso fue un gran éxito. Un gran éxito porque, en realidad, la concha cumple un montón de expectativas relacionadas con lo que es la insignia del peregrino desde el mundo antiguo. Uno se tiene que llevar un trozo de lugar, se lo tiene que llevar a casa. La concha es un trozo de Galicia, está allá en las costas de Galicia, en las playas. Uno tiene que llevarse algo ligero, algo que se pueda llevar. Y después tiene que tener una utilidad, una utilidad física. En este caso se habla siempre que puede servir para beber el agua, pero también, sobre todo, una utilidad espiritual, porque la concha, desde un primer momento, está interpretada como un símbolo protector. Distingue al peregrino, pero en la ideología cristiana es un símbolo protector. Y después es como llevarte una parte de lo sagrado a ese lugar. De hecho, en los relatos de peregrinos de esta época, tenemos siempre que las conchas se conservan muchas veces, y se conservan para después curar enfermedades. El primer relato que tenemos sobre la historia de la concha, que es 1106, dice que un peregrino de la Apulia se llevó la concha, y que tenía mal de garganta, que le pusieron la concha en la garganta y se curó. Es decir, funcionaba un poco en este sentido. El problema es por qué la insignia, por qué un souvenir, por qué Santiago, para llegar a la categoría de gran santuario, necesita, digamos, este distintivo. Entonces, ahí nos tenemos que ir un poco al mundo antiguo, nos tenemos que ir a Constantino, digamos, al nacimiento de la idea de las grandes peregrinaciones. Como sabéis, la peregrinación como fenómeno no es una invención de Santiago de Compostela, es algo que se localiza en el mundo antiguo, se localiza concretamente en la época de Constantino, Helena, y sobre todo de la famosa Egeria, finales del siglo IV, que es cuando el cristianismo es ya una religión oficial del imperio, y se crea esta locura de la peregrinación a Tierra Santa, que todavía dura hoy. La gente iba a Tierra Santa y visitaba los lugares de Cristo y traía recuerdos de estos lugares. Esos recuerdos de esos lugares se llaman eflogía, que en griego quiere decir bendiciones. O sea, uno se lleva una bendición del lugar. El recuerdo es una bendición del lugar y normalmente son objetos bendecidos, fabricados en los lugares santos, normalmente de poco valor, son objetos que no valen nada, son de estaño, plomo, terracota, madera, baratos, y que pueden contener en su interior reliquias, como tierra del lugar, piedrecitas, aceite de las lámparas que están iluminando el santo sepulcro, cera, o simplemente telas que tocan con lo sagrado y la gente se los lleva de vuelta para tener un recuerdo de ese lugar. Y ahí vamos a ver que en ese mundo del siglo IV a veces están decorados con imágenes que evocan esos lugares santos. Yo os presento algunos de esos objetos que se conservan actualmente que nos hablan un poco de este primer momento de las insignias y de esa apropiación de lo sagrado. Eso es una caja que está actualmente en Roma que contiene distintos trozos de Jerusalén, pero yo cuando les explico esto a mis alumnos les digo si hoy vais a Jerusalén como peregrinos o como viajeros os podéis traer también las botellitas que las venden con el aceite, con el agua del Jordán. Es decir, esta idea de que el peregrino va y a la vuelta se lleva algo sagrado o algo relacionado con su estancia en el lugar está en la esencia de la peregrinación. Actualmente en la cultura contemporánea del turismo bueno, ahora ya no se compran ni postales. Antiguamente la gente compraba postales. Ahora compra todo tipo de camisetas, de... La nevera. La nevera, sí. Bueno, yo tengo una nevera llena de los lugares del mundo donde voy, sí. Los famosos... ¿Cómo se llaman? Los imanes. Exacto, los famosos imanes. Exacto. Pues un poco... Eso es lo vulgar actualmente. Ahí había una cosa sagrada, digamos, potencialmente sagrada. Bien, así se creó una cultura de peregrinación. Eso es una tipología, ¿no? Esto es como lo más sofisticado. Tras una caja con todas las piedras de un lugar. Otra cosa interesante que existía en el mundo antiguo, que es una maravilla, es que existían talleres especializados en hacer con la tierra de ese lugar objetos de terracota, de tierra cocida, con el sello del santo que se iba a visitar. Eso viene de Crimea, un santo que era San Focas, protector, como veis, de los viajeros. Y eso se le atribuía propiedades mágicas. Y ya desde un primer momento estos objetos se ponían sobre la ropa. Porque, claro, los viajes eran muy peligrosos. Actualmente no lo son. Pero en el pasado, si uno iba a uno de estos lugares, tenía que viajar en barco. Había las tempestades, había ladrones. Era muy fácil morir en una peregrinación. De hecho, sabéis que hay una gran documentación de los testamentos de la gente que se iba a Tierra Santa o a Santiago de Compostela y testaba antes, porque era muy fácil que uno falleciera durante el camino. Y por eso estos objetos en todos los relatos evangélicos y en todos los relatos de milagros se utilizan a veces contra las tempestades. Si ahí en el mar lo tiran al agua. Sabéis, intentando que haya un efecto mágico. Y la vieira tiene también este componente mágico, este componente protector, este componente como que tú estás sacralizado a partir del objeto. Y hay un tercer objeto que también se acerca mucho a lo que después será la idea de la concha, que es lo que se llama la sampule. La sampule son botellitas de terracota o de estaño que se hacían con la imagen del santo y dentro se colocaba agua del lugar, óleo, cera y esto se llevaba de vuelta. Pero veis que desde un primer momento les hacen unos agujeros, porque uno se lo cuelga en el cuello. Antiguamente se llevaba colgado en el cuello. Y bueno, esos serían los precedentes un poco de esa cultura de peregrinación. Eran distintos precedentes del gran culto a Santiago, San Menas en Egipto. Uno se llevaba estas botellitas. Había las botellitas del santo sepulcro, que actualmente la colección más importante está en Monza, en Italia, con todas estas botellas hechas en estaño. Y ahí tenéis un poco todo ese precedente de esa colección de la vieira. Bueno, si tenemos que recapitular un poco objetos relacionados con la peregrinación a Tierra Santa, nos encontramos que un peregrino tenía tres opciones. O se llevaba una reliquia, pero esos eran los peregrinos ricos, los que podían llevarse una reliquia, podían pagar por una reliquia. Y aparte las reliquias no es como las fuentes del Nilo, o sea, se acaban. ¿Entendéis? Uno podía llevarse una réplica, que esto pasa mucho en Jerusalén, que uno se lleva la réplica del santo sepulcro en Nácar, se lleva como una réplica del lugar, pero lo más fácil es llevarse lo que se llama el souvenir, lo que nosotros llamaríamos actualmente la idea del souvenir. El souvenir es un recuerdo de ese lugar, un recuerdo que te une a ese lugar. Y ahí es un poco lo que está detrás de la creación de nuestra imagen. Es una forma de apropiarse de un lugar, una parte es una pars prototo, es una parte del todo. La vieira se recogía en las playas de Galicia, es un signo del lugar y de los ideales de la pregrinación sacjacobea, como vamos a ver ahora, porque se elaboraron textos para explicarle a la gente por qué se llevaba las vieiras. Se llevaba colgado. Y eso es muy importante, porque ahí hemos perdido un poco la idea. Actualmente la vieira se lleva desde la salida. Pero originalmente la vieira se compraba en la ciudad de Santiago y era lo que te acompañaba a la vuelta. Claro, eso se ha perdido. Y de hecho es muy interesante, y aquí hablamos ya de cosas casi actuales, el cabildo de Santiago y el obispo de Santiago están preocupadísimos ya en la Edad Media, porque se dan cuenta que han inventado algo que todo el mundo quiere producir. Y están obsesionados con que el rey prohíba al resto de los lugares del camino producir, vender vieiras o producir, digamos, vieiras en estaño. Es decir, claro, porque eso de repente fue un gran negocio. La gente quería, todo el mundo quería vender vieiras. ¿Lo entendéis? Y eso después veremos un poco esa documentación que es muy interesante, que es el proteccionismo. Como Santiago no pudo controlar eso, o sea, eso lo superó y digamos que no es. Bueno, se da una protección espiritual y actúa de manera mnemotécnica. Mnemotécnica quiere decir que es un recuerdo permanente de esa peregrinación. Bien, entonces ahora voy a hacer un poco de meterme, digamos, en los primeros ejemplos para que nosotros entendemos cómo fue ese proceso, digamos, de que la vieira, la venera, se hubiera convertido en ese símbolo de Compostela. Tenemos dos fuentes que nos ayudan a entender cómo nació. Uno es el famoso Códice Calixtino. En el Códice Calixtino hay un sermón y en ese sermón es el primer lugar donde aparece todo un discurso teológico sobre por qué los peregrinos de Santiago llevan las vieiras, las veneras, ¿no? Después vamos a explicar lo que nos dice ese texto, ¿no? Pero lo que está muy claro es que el cabildo de que Santiago elabora ya una teología en torno a ese significado de algo que no tiene nada que ver, digamos, con el culto de Santiago originalmente, ¿no? Eso es algo que sucede, esa relación entre Santiago y la vieira sucede en Galicia. Y el segundo ejemplo que tenemos que nos ayuda a entender la creación de ese proceso es el famoso relieve de silos que, como sabéis, no está en el Camino de Santiago, pero es un monasterio relacionado con, evidentemente, ese boom de Compostela a inicios del siglo XII. En el relieve de silos tenemos una cosa que es un poco como una provocación, ¿no? Pero que ya nos indica un poco que en muy pocos años la vieira se debió de convertir en algo visualmente que estaba en toda la España y en toda la Europa del siglo XII. Y es que en una escena que no tiene nada que ver con el Camino de Santiago, que es los peregrinos de Maús, ¿no? Que es la primera aparición de Cristo tras su muerte, que es la aparición en el Camino de Maús. Maús está cerca de Jerusalén, o sea, le aparecen unos peregrinos que iban a ver a… Pero unos peregrinos del Santo Sepulcro, ahí nos colocan a Cristo, pues, con el morral, con la venera, después lo vamos a ver en detalle, porque no tiene desperdicio, y con esta especie de bastón. Esa es una escena muy interesante que ha dado, pues, mucho… Hay una literatura inmensa. De esto sí que hay una literatura inmensa, pero ¿sobre por qué? Porque en 1120 a alguien en silos se le ocurre que Cristo lleve una venera, ¿no? Porque eso es realmente una innovación. Yo creo que hay dos elementos aquí que nos ayudan a entender qué estaba sucediendo en Santiago, a inicios del siglo XII. El primer elemento es que en silos, Santiago está más presente de lo que parece, ¿no? Está más presente de lo que parece porque, fijaos, en la misma época se hace la misma escena, pero evidentemente lleva lo que tiene que llevar. Lo veis ahí, que es la cruz de los que van al Santo Sepulcro, no la vieira. ¿Lo veis? Eso es lo que tiene que llevar. Esto es en León, que está en el Camino de Santiago, 1120, y ahí tenéis en Inglaterra, lleva la cruz ahí en la cofia, Cristo, pero no lleva la vieira. ¿Lo veis? O sea, Silo realmente hace una cosa como muy espectacular para ese momento. Y yo creo que una de las razones que está detrás es que toda la literatura compostelana está muy obsesionada por presentarnos a Santiago como el hermano de Cristo. Sabéis que Santiago no era hermano de Cristo, era primo, en la supuesta genealogía de los apóstoles era un primo, pero la literatura compostelana está obsesionada con presentarlo como si fuera hermano, como era primo carnal, lo querían presentar como un hermano de Cristo, como si hubiera... y entonces sabéis que toda la iconografía de Santiago desde el inicio del siglo XII es lo que se llama Cristo mimética. Santiago se presenta siempre como si fuera un alter Christus, como si fuera un segundo Cristo. Y ahí en Silo sucede una cosa muy particular, y es que en las escenas en las que se representan a todos los apóstoles, cuando se representan a todo el colegio apostólico, si uno se va a leer las cartelas, se representan a los dos Santiago, Santiago el Mayor y Santiago el Menor, lo veis ahí, pero fijaos cómo los llama. A uno lo llama Jacobus Minoris, evidentemente no es el nuestro, pero al otro le llama Jacobus Frater Domini, que en realidad el hermano del Señor es este, el que es de verdad. Pero la iglesia compostelana estaba muy obsesionada en presentar a Santiago como hermano de Cristo, no solo carnal, sino también espiritual. Entonces, bueno, ahí hay un juego ya muy interesante en Silos de llevarlo todo hacia lo compostelado. Después hay un segundo elemento que entra ahí, y es que si nos fijamos en el relieve, lo que está también hablando, y eso es muy interesante, es que, y eso también nos lo cuenta el Calixtino, es que ya se da desde antes todo, y existe todavía, como lo sabéis, entonces va y en Lepuy, se da toda una, es muy importante esta idea de la logía de la salida, que cuando el peregrino sale, se bendicen sus elementos, que era el morral, la calabaza y el bastón. Eso es muy importante. Entonces, sabéis que ya en distintos lugares, como en Vic, Roda di Sabena y Lérida, existe lo que se llama la Benedictio Peraron y Baculoron. Es decir, había todo un ritual de salida del peregrino. O sea, el peregrino iniciaba un camino espiritual y se hacía esta bendición. Se confesaba, se arrodillaba, convulgaba, cantaba, y una vez que hacía esto, el obispo bendecía, le daba las esportillas y el bordón con una oración de bendición a cada uno. Es lo que se llama el rito de la Benedictio Peraron y Baculoron, que se encuentra en muchos libros litúrgicos de la Edad Media y que es la prueba del carácter penitencial y simbólico del acto de peregrinar y de la propia indumentaria del peregrino. O sea, el peregrino, en realidad, parece que sí que son cosas de viaje, son cosas para hacer el camino. Pero la iglesia era muy importante que fuera algo bendecido. Bien, lo que sucede es que el calixtino, y eso es lo interesante, ya en ese texto es muy claro. Bueno, os muestro ahora el detalle de Silos, que no tiene pérdida, porque en Silos es una joya lo que está representado ahí, porque es una bolsa, un morral con la vía e ira, pero veis que las cintas, que seguramente sería piel de ciervo, es lo que dicen que vendían en el paradiso de Santiago de Compostela, está también lleno de conchitas, posiblemente ya hechas quizás de estaño o de otro elemento que no fuera, digamos, el elemento natural. Estamos hablando de 1120, ya había una industria de la concha en Santiago, ya se había hecho una industria de estos objetos. Bien, ahí tenéis un relieve en el que se ve esta idea de alguien con los báculos y con las bolsas repartiéndolas, que sería el rito que se haría a la salida, y bueno, vosotros, muchos de vosotros habéis caminado, sabéis todo esto, es muy emocionante el rito que hacen en Lepuy, en Francia, a las siete de la mañana, y es que ahí va toda la gente y canta el Salve Regina para iniciar el camino. Esa es una cosa preciosa que todavía hacen en Lepuy, es uno de los rituales más bonitos del camino de Santiago. Bien, entonces ahí en el texto del Calistino, ellos ya intentan darle un sentido muy profundo. El Calistino nos dice que cada elemento que lleva el peregrino a su salida, a su salida, es un elemento simbólico. El Calistino dice que el morral es el símbolo de la esplendidez de las limosnas y la mortificación de la carne, herbáculo es su común tercer pie, era la fe en la Santísima Trinidad, y la vieira, que evidentemente no era un elemento de salida, era un elemento de recepción, representaba la caridad y las buenas obras. Porque la vieira, sabéis que la parte que se utiliza es la parte cóncava, y el Calistino lo compara a las estrías de la vieira con una mano abierta, como un símbolo de la caridad. Bueno, eso todo está ahí, y tenemos distintos textos medievales que intentan reinterpretar una y otra vez los elementos de la peregrinación. Tenemos a famoso Santiago de la Verágine, en el siglo XIII, que no solo dice que el primer peregrino fue Cristo, hablando de que el primer peregrino fue Cristo, y que peregrinar es imitatio Christi, sino que ya relee, la capa es la carne, la escarcel a la alma, el sombrero es la corona de espinas, el bordón es la cruz de la pasión, es decir, hay toda una literatura intentando, digamos, sacralizar los elementos de la peregrinación. Bien, entonces, ahí tenemos lo que se considera la primera concha contextualizada arqueológicamente como una concha de un peregrino que está enterrado en Santiago de Compostela. Es una concha que se conserva en el meso de las peregrinaciones, se data de 1120, y ahí podéis ver que está agujereada, ¿lo veis? Es decir, que la concha se vende para colocarse, y coserla posiblemente en la ropa, en la famosa capa. Ese elemento es el elemento que distinguirá, distingue al peregrino, pero también es un elemento importante porque sabéis que la arqueología ha encontrado en muchos lugares que mucha gente se enterraba con la concha, porque la concha era un elemento de distinción en el día del juicio final. Es decir, o sea, que cuando hagáis vuestro testamento a vuestra familia, si os incineran no hay problema, pero los que no se incineren dirán que se enterren con la concha y que así os reconocerán en el día del juicio final. Bien, el personaje que está detrás posiblemente, o el momento histórico que está detrás un poco de incorporar la concha al mundo jacobeo, es el entorno de Gelmírez. Como sabéis, ese es un momento muy importante en el cual Santiago está adquiriendo el rango de, digamos, faro de la peregrinación europea. Y es muy interesante porque, en realidad, posiblemente Compostela, por este carácter de nuevo miembro del Club de la Peregrinación Mundial, en ese momento, era muy importante el tema del símbolo. Pensad que las otras peregrinaciones, sobre todo la más competidora en ese momento, era Jerusalén. Jerusalén se había reconquistado en el año 99, en el momento que Santiago está emergiendo. Entonces, de repente, hay la locura de las cruzadas y la locura de ir a Jerusalén. Y en Jerusalén tenían un símbolo que era un símbolo muy fácil, que era la palma. El palmero es el peregrino a Jerusalén. Es decir, una palma era la peregrinación a Jerusalén, se traía devueltos o se tenía. Y el peregrino a Santiago, pues, se elige el tema de la vieira con toda esta reinterpretación que yo os he dicho de este texto. Porque yo creo que ahí se creó un problema. No podemos reconstruir el origen porque no tenemos fuentes. Pero veis que hay un rito de salida en la que todo está bendecido, pero después hay la idea de lo que tú te llevas de vuelta. Y estoy seguro que seguramente uno se compraba las conchas, como dice el texto, en la Plaza del Paraíso, en la famosa Puerta Norte, que es donde estaban las tiendas, pero estos objetos se tenían que bendecir de alguna forma. No tenemos ningún texto que hable de un ritual de bendición de la vieira, pero seguramente habría algún tipo de, algo al menos en un inicio relacionado con eso. Por eso yo creo que está esta sesión. Esto es un dibujo de un palmero, que es como le llama Dante, el peregrino a Jerusalén. Y ahí tenemos un poco la concha. Entonces los textos que tenemos son 1106, un milagro que ya hacen en Apulia, en el sur de Italia, de un peregrino que lo curan con la vieira, con una vieira que había aportado él de una peregrinación, 1106. Ese es el texto, el texto del Calistino, que es inicios del siglo XII, este texto que reinterpreta la vieira. Y tenemos también otro lugar, y esto está en Francia, y también pasa como en Silos, es un lugar que no están los caminos. Es Otan, San Lázaro d'Otan. Y en San Lázaro d'Otan, que no están las vías de peregrinación, en un juicio final, imagen espectacular, entre los resucitados aparece el peregrino a Jerusalén con la cruz y el peregrino a Santiago con la vieira. Y ya nos está hablando que seguramente ya en esa época la gente se enterraba ya con las conchas y está representado, sabéis, que en el mundo católico originalmente uno resucita con su cuerpo. Con lo cual eran los cuerpos que salían de la tierra en el día del juicio final, tal cual estaban enterrados. Por eso aparece él con esa vieira. Ahí tenéis la foto. Le han puesto estas, sabéis, tienen un problema de las palomas ahí. Entonces le ponen estas rejas para que no vayan las palomas. Bueno, ahí tenéis, y después, ya que hablamos de la Vía de la Plata, tenemos este otro, este otro, y ahí es donde se produce otra de las revoluciones porque Santiago no llevaba conchas hasta ese momento. O sea, es el momento en el que cuando aparece toda esta nueva explosión de la peregrinación relacionada con la insignia, Santiago incorpora a su iconografía el, digamos, el bordón y la escarcela con la concha. Y eso sucede en San Marta de Tera, que, como bien sabéis, está en una desviación, en lo que llaman el camino de Sanabria, ¿no? O sea, no sé si lo habéis puesto como lo... Esto originalmente, sabéis, que se hizo para la portada occidental. Está ahí colocado ahora, pero originalmente se había hecho para la portada occidental, que parece ser que nunca se llegó a acabar, ¿no? Pero ahí había una gran portada con los apóstoles y Santiago estaba representado como un peregrino. Y ahí funciona algo que ha funcionado ya después de ese momento en el camino, que es como si el peregrino se viese en los espejos. Y los espejos es Santiago, ¿no? Están imitando a Santiago, ¿no? Es un poco la imagen de Santiago. Bien, eso es la... Pero volvamos a Silos. Entonces, me interesa volver a Silos porque, en Silos, a mí, la verdad, cuando hice las fotografías, me sorprendía lo detallado que es el objeto, porque no es una concha, es un objeto ya realizado un poco con las claves que nos dice el texto que habla de qué se vendía en Santiago a inicios del siglo XII. Se vendían tiras hechas con piel de ciervo. Seguramente, este ya es un objeto que indica que había un comercio, ya empezó a haber una artesanía dedicada a, digamos, como es el gremio de producir estos objetos relacionados con la pregrinación. Entonces, ahí, eso es interesante porque ahí hay un elemento en esa puerta de entrada que hoy en día... Bueno, esa es la reconstrucción del lugar donde se haría la venta de las conchas, originalmente en Santiago, a inicios del siglo XII, pero ahí veis que hay la fuente. Y eso es muy importante. O sea, una de las cosas que últimamente me estoy dándole muchas vueltas y ahora que estamos en la gran crisis del agua y la gran crisis energética y todo eso, es que el agua es muy importante en el camino y el agua es muy importante en relación al santuario. Entonces, sabéis que ahí hacen una gran obra en Santiago para que el peregrino cuando llega exista esta fuente, existía esta fuente del agua. Y además, esta fuente, como veis, estaba en una fuente que tenía la forma de una venera, de una concha. Eso es muy bonito. De hecho, se dice que la fuente... Ahora voy a lo de concheiros. Esa fuente es la que actualmente está aquí, en el patio de la catedral, pero la fuente del agua. Entonces, muy pronto en Santiago se crea este gremio, el gremio de los concheiros. Hay una calle cuando entráis por el camino, que es la calle de los concheiros, que indica que era el lugar donde estaban ya los talleres y las tiendas en esa época, la rueda de los concheiros. Y tenemos un poco esos primeros pasos. Pero yo os pongo esta fuente, que es una fuente palocristiana, que está en Salónica en el siglo... en el año 500. Era también un lugar de peregrinación. Allí se iba San Demetrio y lo primero que se hacía era lavarse antes de entrar en el lugar. Es decir, creo que en Santiago se crea toda una ritualización, se creó todo un proceso de sacralización del lugar y que el tema de la concha, el agua y todo eso es importante. Otro lugar, es un tema que estoy trabajando ahora, ese tema del agua, que me parece muy fascinante en el camino, y es que si uno pasa por la vía de Lepuy y llega a este santuario maravilloso que es Conk, que sabéis que está muy relacionado con Santiago, ahí también tenían su peregrinación a Santa Fe, pero el culto a Santa Fe y el culto a Santiago están muy relacionados en ese momento. Y nosotros cuando hablamos de Conk siempre hablamos de la gran iglesia, de la estatua de Santa Fe, de todos los rituales, del gran portal, pero si nos vamos al texto del Calistino, es decir, a la famosa libro quinto, la guía, todo eso ni se nombra. Lo que nombra el texto de Conk es la maravilla de la fuente que está junto al portal. Esa es la maravilla de Conk. Es decir, es importante esta idea del agua, esta idea de que haya un lugar, evidentemente tiene que ver con la sed, tiene que ver con llenar la calabaza, llenarla o actualmente la cantimplora, pero es importante esa idea del agua. Es un tema que estoy intentando entender un poco más y ver como en muchos lugares el tema de la fuente, que actualmente a nosotros nos parece como elementos de segunda categoría, tiene una importancia crucial en la creación de todo ese camino de Santiago. De hecho, fijaos que Puentecilla, la describen como una obra maravillosa, porque es el agua que la traen aquí delante de la puerta para que la gente se pueda lavar y pueda, a los pies seguramente, lo que sea, curar las heridas. Bien, entonces os decía que la idea es que Santiago, como tantas cosas que la peregrinación le ha dado todo, muy pronto se creó un conflicto, en un siglo se creó un conflicto. O sea, en un siglo esto ya está en pleitos. O sea, pasa un siglo y ya hay un montón de pleitos en Santiago por el tema de la producción de las insignias. Y fijaos, el constructor del Pórtico de la Gloria, que es Pedro Suárez de Deza, tuvo que hacer un acuerdo con la ciudad de Santiago en el año 1200. Habían pasado 100 años de la historia de la vieira. Tuvo que hacer un acuerdo con los compostelanos. Y ese acuerdo es que, fijaos, en ese momento en Santiago había 100 tiendas. Ya, 100 tiendas vendiendo las insignias. 100. Y él llega a un acuerdo en el cual 28 las controla la catedral, son de la catedral, lo que se vende es para la catedral, y las otras, que creo que son 72, son la de los concheiros, pero tienen que pagar un maravedí y medio al año, en dos momentos del año. Es una tasa. Y en ese pacto, en ese pacto, sí, estamos hablando de turismo en el siglo XII y de las tasas que les pagaban, que tenían que pagar los comerciantes de Santiago a la catedral. Y existe otro documento igualmente interesante ya que indica un poco la locura, porque de la concha ya se había pasado a hacerla en estaño, a hacerla en terracota. O sea, no había nacido la Zabache todavía, no había llegado a la historia de la Zabache a Santiago. Todo eso, ya hay un segundo acuerdo que lo hace el obispo Bernardo, que está enterrado en el Sar. Lo podéis ir a ver porque tiene símbolos jacobeos. Y el obispo Bernardo tiene que llegar a un acuerdo que es que no se puede vender las insignias fuera de Santiago de Compostela. Ellos ya están preocupados a inicios del siglo XIII porque todo el camino está vendiendo insignias. Exacto, ya voy. Y entonces, bueno, ahí tenéis, y esa es una de las insignias que se encuentran en París cuando lo drenan en el siglo XIX, han encontrado un montón de insignias producidas en Compostela. Es un tema que está por todos lados. Y ahí tenéis al obispo Bernardo, el que intenta que no se vendan las insignias en el resto del camino. No sé si veis el detalle, pero él tiene en el bastón todo cubierto de conchitas, que yo creo que ya fabricaban bastones, digamos, como los que después aparecen en Alemania en el siglo XVI en las colecciones, bastones preciosos, todos decorados con las vieiras. Eso es el comercio compostelano que nace en el siglo XII de la producción de los famosos souvenirs. La concha después es el temazo, o sea, es el tema de Santiago. Cuando vais por ahí, paseando por la ciudad, no pensáis que es un... O sea, dejó de ser solo un símbolo jacobeo. Se convirtió en un símbolo de propiedad, ¿no? Como os decía, era el sello del cabello de Santiago y todas esas casas, esa evidentemente es la casa del Deán, son casas que son propiedad de la ciudad del cabello de Santiago. Está lleno Santiago de estos signos, hasta el siglo XVIII se hacen por todos lados. Y, bueno, esa es una historia hasta hoy. O sea, fijaos que no hemos sido capaces de inventar nada nuevo. O sea, la gente sigue llevando, hecho en lo actual, pero la indumentaria del siglo XII, sigamos llevando lo mismo. Esas son fotos de peregrinas. Se han puesto peregrinos, no peregrinos, a propósito. Y de ahí a todos los símbolos del Camino de Santiago, de todo lo que tiene, tiene que ver con esta idea del vieiro y la vieira. No sé si lo puede traducir la vía y la venera. Y, bueno, dentro de todas estas leyendas de la concha, ya acabo, pero yo creo que la cuento porque mucha gente la conoce, otra gente no, pero es un, digamos que es uno de los textos más bonitos que intenta explicar, porque, claro, el problema es que no hay un texto que nos hable de la invención. Entonces, en algún momento se necesita explicar con un milagro el origen de la vieira. Y ese milagro se localiza en Portugal, concretamente en Matosiños. Se llama O Miragre de Bousas, Matosiños. Y eso está en la costa portuguesa, en el camino litoral de Portugal. Y entonces hay un texto de un monasterio portugués, que es el monasterio de Alcobasa, que era uno de los monasterios más potentes de Portugal, que además es muy interesante porque este monasterio portugués está lleno de textos jacobeos. Y ahí tenemos el texto que nos habla de este milagro, un milagro que posiblemente se crea posteriormente a la invención de la vieira, en el que quieren explicar por qué nace la vieira. Y entonces ahí dicen, y hablan de la traslatio, que venía la barca de los apóstoles hacia Santiago de Compostela, por el mar, evidentemente pasando por delante de las costas de Portugal, y que había la boda de un señor romano que se llamaba Cayo Carpo. Y este estaba celebrando sus bodas y en una justa, era un caballero, desafía a sus colegas durante la boda y decir, a ver quién, esto es un juego, yo no monto caballo, pero era un juego que debían de hacer los caballeros medievales, a ver quién se atreva a ir más dentro del agua. Y entonces el chico que se iba a casar, pues quería ser el más, y se metió tanto que se ahogó. Desaparece con el caballo en el mar, en el Atlántico, pero en ese momento pasaba por ahí la barca de Santiago y de repente sube el caballo, y es el caballo cubierto de conchas. Es el milagro que se explica para darle ese origen a, que además es una tabla, esta tabla es la tabla de Camerino, que la estudió Rosa, y que procede de una iglesia romana que es Aracoeli, la famosa iglesia de Aracoeli. Bueno, ahí tenéis el detalle precioso del caballero de las Vieiras, que es una maravilla, surgiendo del agua, pero veis que siempre es agua, resurrección, Vieira, parece que todo está siempre relacionado. Y, bueno, os ponía esto, pero ya voy a acabar con esta. En todo caso, veis que actualmente, y esto es importante, en todos los Caminos de Santiago, las Vieiras están por todas partes, junto a la flecha amarilla, y su función es la de indicar el camino, nos están indicando el camino. Algo que nació como el final y lo que sería de vuelta, se ha convertido un poco en el indicador del Camino de Santiago. Entonces, bueno, pues nada, en vez de deciros muchas gracias, os digo un buen camino. Y muchas vieiras.